El día de hoy estamos en cerveza aquí en el bar Dublín, tuvimos ahí un ligero contratiempo al principio pero vinimos a lo que es la degustación de la cerveza Papi Chulo básicamente son dos cervezas las que vamos a probar y pues les dejo aquí unas imágenes de la bonita etiqueta del sabor ya pues ustedes lo juzgarán cuando lo prueben siempre haciendo su mujer hermano de cerveza por abrir este espacio que es sumamente importante para todos nosotros de vital importancia diría yo fue el primero que conocí y no por mí sino por otros colegas en Monclova que nos daba este espacio se tocó huila así de buenas eh wey, cuando vinieron unos amigos se hace aquí una degustación y te dice ay no mames, es así wey, ah con más en serio muchas gracias en serio, gracias a todos ustedes por venir que bueno que les gustó y esperamos verlos aquí todos los días de aquí al resto de sus vidas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias La cerveza artesanal es un poco más cara que la comercial. Uff, la cerveza artesanal es más cara por los insumos. La cerveza comercial, bueno, debe de estar hecha de cebada, en general. Cebada malteada. Pero los comerciales, para ahorrarse eso, parte del estilo es que usan un porcentaje de cebada. Y el otro porcentaje es arroz o es maíz, que se conoce como ajuntos. Y eso aminora el costo y obviamente le da otro perfil, otro sabor. Y el lúpulo que usan es mínimo. Entonces, el cerveza artesanal tiene que comprar pura cebada, todas las cheves de cebada, o en su efecto trigo, en su efecto centeno. Pero son la totalidad de los granos. El lúpulo que le ponemos es en un grado como, no sé, 10 veces mayor al que le ponen los cerveceros comerciales. Y la levadura, bueno, está bien. Todo eso aumenta. Y más como estamos empezando, compramos de poco y eso encarece todos los precios. Entonces, por eso es más caro lo artesanal que lo comercial. Y por el volumen, no es lo mismo que la modelo que maquila, no sé, cientos de miles de litros al año. Que uno que maquila, no sé, de aquí número de litros, cientos al año. O sea, es completamente diferente. Esa es la razón principal. ¿Dudos al respecto? ¿Dudos al respecto? ¿De la clase? Insisto en lo, papi. ¿Qué onda? Se me mueve, se me mueve. ¿Te viste que dices eso? Acaban de agregar papichurro al diccionario. Se meten al diccionario y papichurro. Pero nada que ver, o sea, yo existí primero. Es como mero, güey, que sale tu foto. ¿Hace cuenta? Es más morenito. Sí, pero sí, acá, acá me meten al diccionario. Todos los españoles loquillos que son. Échamela otra vez aquí. La mercadotecia tiene que ver con la más economía de la cerveza. Sí, obviamente que sí. El ejemplo lo estás viendo conmigo. Ah, no, yo lo sé, pero, o sea... Sí, no. Obviamente que tiene que ver la mercadotecia. ¿Y qué consideras? O sea, la etiqueta, tu pases estuve de mercado, ¿qué es lo que hace? O sea, cuando uno empieza a hacer cerveza, es bien pendejillo. Perdón, perdón, cereceros. No, espero me insultar a mí. Porque yo les puedo apostar que ese W, que Aeon, que los demás están aquí, empezaron... Ah, güey, me gusta hacer cheve, vamos a hacer vironga. Así empezamos, porque te gusta la cheve, porque te gusta pistear, porque... Dudo, dudo de alguien que haya dicho, Eh, güey, quiero hacerme billetude, voy a hacer cervecero tradicional. No malo, es a nadie, güey. Entonces, todos empezamos ahí, en ese aspecto. Ya hasta después vas creciendo, te va gustando y vas... Porque decía, es que uno es Papi Chulo y la otra es La Bella, ¿no? Papi Chulo es la marca de la cervecería. La Bella es el nombre de la Peilei. La otra, la de Grigo, la Baise. Todavía no tengo la etiqueta, pero esa se llama Cuatro Cienegas. La Baise. Sí, nada más que las etiquetas, si ahí tiene una Papi Chulo, esa, ahí al lado van a ver qué dice, estilo, elaboración, este, fecha, IBU, grados de alcohol, bueno, eso es para las cervezas que hacemos experimentales de temporada. Que no tenemos la etiqueta todavía. O sea, el gramo rellenamos conforme las especificaciones de cada estilo que vaya saliendo. Pero ahorita traigo dos para venir después. Con el Starter Pack Decembrino. Bueno, no es de sembrino, es de invernal, porque vamos a venir a lo mejor como en enero. Mánden. Híjole. Vamos a hacer lo posible. Bueno, a lo mejor venimos diciembre, enero, con los tres estilos restantes, que serían Brown, Stout, e Ipa. Entonces, con esos estilos en tiempo de frío, como que alguien agarra más calores, y se la deben de pasar más sabrosón. Es más bien aceptado el Stout en tiempo de frío, que de hecho, por eso se hizo el Stout. Hola. ¿Qué haces? El Cali. Para regalar un par de cervezas a que conteste correctamente. Algunas preguntas. Muy sencillas. Vamos a ver. ¿Cómo así? Pregunta número uno. ¿De dónde vengo? Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Lili, elige. Allá, porque allá estuve muy atento. La señorita, en suite, tu mero. Muy bien. Lili, acá, a este lado. Lili. Pregunta número 2 ¿Quién fue el amigo de Juan Gabriel cuando tenía ¿Quién fue el amigo de Juan Gabriel cuando tenía 3 años? ¿Alguien llegó a escuchar cuántos años tengo haciendo cerveza? Yo Excelente Es que hasta aquí llevo ¿Pilón o qué? Un pilón Un pilón ¿Quién me dice el dilema de Pitágoras? ¿Dónde? ¿Acá? ¿Sí? ¿Es de rega? ¿No me asumo el cuadrado? ¿Es igual al cuadrado de la hipotenusa? ¡Muy bien! ¡Ingeniero! No sé si te puedes mover es que te muevas a la chingada A ver, ahora saquen el acordeón ¿En serio? ¡Gracias! 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 Gracias.